Hola Virgo, hoy es martes 16 de enero de 2018 y en esta etapa es tiempo para dejar atrás todo aquello que no funcione. Si hubo problemas entre tú y tu pareja o entre tú y parientes, amigos o vecinos causados por terceras personas, empiezas a verlo todo con más claridad y la reconciliación y el arreglo serán reales. Estás en un muy buen ciclo planetario que te permitirá solucionar una cuestión difícil en tu economía o en tu vida laboral. En otro orden de cosas, existe un acento feliz en tu relación, pero si tienes un pie en el pasado y otro en el futuro, no podrás vivir en el presente, así que comienza a centrar tu atención en el ahora. Y ahora vamos con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, tus horas de sueño deben ser respetadas al máximo. Mejoras mucho de tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con los nervios o el insomnio. Tu biorritmo astral adquiere un nivel estabilizador que te permitirá descansar mejor. En el trabajo, te van a ofrecer algo que debes pensar muy bien. Aunque es un tiempo adecuado para intentar algo diferente en tu vida laboral, una actividad nueva o una posición a la cual no te habías atrevido a aspirar, pensando que no estabas calificado para la misma, si tienes reservas, no te lances aún. Eres un signo muy mental y muy racional y no debes emprender absolutamente nada sin tenerlo decidido al 100%. Y ahora, en el amor, en este día de hoy, en este martes, no te dejes llevar por impulsos de celos o de ideas posesivas, pues pondrías en peligro tu relación actual. Si estás soltero o soltera, este es un buen día para tratar de estabilizarte emocionalmente sin estar en muchos lados a la vez. Si tienes pareja, disfrútala con frescura y alegría. Y lo dicho, ni se te ocurra intentar poseer a nadie. Da libertad, da amor y el universo te recompensará con lo mismo en lo que puedes. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.